El príncipe Harry tiene una habitación permanente a su nombre en el lujoso Hotel San Vicente Bungalos, en West Hollywood y a pocos minutos de la vivienda que compró en Montencito junto a su esposa, la actriz Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lily Betsyana. Así lo confirmó días atrás el tabloide británico de Sun, en un reporte que indicaba también que el espacio alquilado por Harry sería el lugar que el hijo menor del rey Carlos III visita recientemente y con mucha frecuencia, pero sin su esposa, Meghan Markle. La decisión de Harry aviva los rumores de separación o de distanciamiento entre los duques de Sussex, quienes además no compartieron en redes sociales ninguna imagen oficial en celebración por su quinto aniversario de bodas, y que se cumplió el pasado viernes 19 de mayo. En opinión de experta real Angela Levin y autora del libro Harry, a biografía, el príncipe Harry ha sido aislado de su familia, y ahora está siendo abandonado por su esposa, a quien Levin califica de planificadora y conspiradora. Meghan Markle, dice la autora, se está separando definitivamente de él. Creo que si tienes una pelea en tu matrimonio, tal vez podrías ir a otra habitación. Pero si reservas, una habitación, de forma permanente, eso significa que la vas a usar mucho. Así que Harry ya no está en la casa de su familia, comentó Levin en una entrevista con el periodista Dan Gawton. Mientras tanto, el club de West Hollywood donde se hospeda Harry tiene una política de privacidad estricta, con prohibición para sus invitados de tomar fotografías dentro del lugar o de acercarse o interrumpir a otros miembros dentro de la sede del club.